So, hey, Luis. ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo estás, Tati? Ok, ok. ¿Cómo estás, Tati? Ahí está, Tatiín. Salsa, Luis. Viene, Salsa. ¡Epa! ¡Palabra, eh! ¡Viene! ¡Ale, ale! ¡Ale, a Natalia! ¡Ale, acieli! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Carlos, sígueme por aquí, Carlos. Sigue por aquí, Carlos. Ven para acá. Mira, que está nuestro amigo Iván, que cumpleaños hoy. ¡Felicidades, Iván! ¡Cumpleaños, Ivánita! ¡Felicidades! ¡Api, felicidades! Nuestros técnicos de Telemundo, que los queremos mucho. Y mira quién está ahí. ¡Dímelo, Tatiín! ¡Dímelo, Tatiín! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todo color! Primero que nada, muchas felicidades a Pachuco, Julio Davide Coambo, que cumpleaños en el día de hoy. Bueno, Ale, el chiste es rapidito. ¡Vamos allá! Llega un borracho, llega un borracho así a la casa, y así, y la mujer lo ve y le dice, óigame, ¿por qué usted llega tan tarde a la casa? La señora con un carácter así, como Tamara, y le dice, ¿por qué llegas tan tarde y después borracho? Él la mire y le dice, mujer, es que me cogieron a tu vaso. ¿Cómo va a ser? ¿Qué? ¿Te cogieron a tu vaso? Sí, mis amigos me decían, aquí estás, ten tu vaso, ten tu vaso, y yo me lo tomaba, mi amor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! Si tuvieras de que triste, angustiado por estado de la pandemia, y las personas tú sabes que están en mal estado, ¿qué tendrían que hacer? Dime, ¿qué tendrían que hacer? Para darte un ejemplo, para darte una idea, ¿qué tendrían que hacer? Si están así, triste, agobiado, de mal humor, ¿qué tendrían que hacer? Diantre, ¿qué tendrían que hacer, Tatín? Te lo voy a decir, agarrar un zapato. ¿Por qué? Porque el zapato consuela. ¡Buenísimo, buenísimo, Tatín, buenísimo! Oye, algo, tensión, maestro, tensión, mañana tenemos... Yo no bailo más. No, no, pero vamos a comenzar otra competencia nueva, otra competencia nueva por alguien de su casa. Él canta si puede versión, producción y versión técnico. ¡Oh! Él canta si puede. Pendiente todo el mundo, mañana comenzamos. Canta si puede, versión técnico y versión producción. Tenemos un cantante aquí en Telemundo, tenemos un cantante eso en mañana, así que... Vamos, vamos, vamos. Voy para allá. Bueno, ya estamos listos, señores, señores, por el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Mira, prepárate para conseguir de todo en una sola visita. En Supermercados Selectos encontrarán los artículos que necesitas para toda tu familia. Mira, en Supermercados Selectos te queremos bien. Sigue estos pasos al hacer tus compras. Envía al supermercado un solo miembro de tu familia y tenga a la mano la lista de compras. Mira, manténse al pie de distancia de la otra persona y cuando entres a la tienda camina en una sola dirección. Haz tu compra en o menos de 45 minutos. Supermercados Selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años y tengo el carrito de compra. Quiero que se lo lleven hoy y tengo por ahí vía Zoom a Mari. Mari, buenas noches. Buenas noches. Mari, ¿de qué pueblo tú eres, Mari? Buenas noches, Alex. Mi amor, qué bueno ver. De Caguas, Alex. De Caguas. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Con Papito Dios. Llévate el carrito. Que estás solita ahí en tu casa. Con Papito Dios, claro. Con Papito Dios. Con Papito Dios, muy bien. Voy a mandar un saludito rapidito a mi mamá que me debe bien. Julia, mi tía, mi hermano, mi puñada, gracias. Mira, devuélveme el saludo que era para una persona. Mari. Mira, Mari, yo tengo aquí Adolfo, Adolfo, ven para acá. Tírales el carrito. Tírales el carrito a mi amiga, Mari. El héroe es el más pegado. Adolfo, Adolfo. Él es el más pegado, él es el más pegado. Adolfo, a la una, a las dos y a las tres. Llévate el carrito, Mari, llévate el carrito. Va bien, va bien, va bien solo. Va bien, va bien, va bien. Sí, 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 sí. Se lo llevó. Mari, buenas noches. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Gracias. Dios los bendiga a todos.